¡Suscríbete! 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 Quisiera dejarme, no enamorarme, sé que voy a dar, no, por eso voy a olvidarte. Quisiera dejarme, no enamorarme, sé que voy a dar, no, por eso voy a olvidarte. Quiero que te vayas, te lo dejo se quitarme, siempre quedo en esta parte, no sé si no puedo olvidarte, no hay que necesito alojarme. No sé cómo eres sin tu nada, siempre sabes que voy a dar, no, por eso voy a olvidarte, no hay que necesito alojarme. Quisiera dejarme, no enamorarme, sé que voy a dar, no, por eso voy a olvidarte. Quisiera dejarme, no enamorarme, sé que voy a dar, no, por eso voy a olvidarte. Quisiera dejarme, no, por eso voy a olvidarte. ¡Gracias!